Ahora, pasan cosas, porque no contó nada, solamente esta presentación, más alguna cosa que hemos tirado aquí digamos tratando de adivinar hacia qué lado va la información digo, solamente con eso, sin conocer más detalles, empezaron a llegar algunas otras cosas nos empezaron a llegar algunas fotos, fotos, plural ni siquiera una, muy bien que avalaría, no sé si decir avalaría, pero acercaría lo que teóricamente va a contar Tartu a la realidad llegaron varias fotos, pero vamos a mostrar una nada más pero por ahí contamos un poco la historia de la foto y todo, por ahora nada más que la voy a mostrar esto acaba de llegar, estamos en el aire, suenan los teléfonos y nos encontramos con varias fotos y la producción eligió una, ponela por favor bueno esto no es una grabación, esto no es un set de grabación ¿es un bar? no es una escena esto es un bar, no es una escena, no es una escena, no es un estudio de grabación, no es parte de una novela no están trabajando ahí no están trabajando no es una de las fotos que nos acaba de llegar, no la teníamos antes de empezar el programa o sea, ni siquiera va a estar incorporada en el informe, ni Tartu sabía de esto no, esto acaba de llegar, ¿eh? ¿eh? mira, hay cercanía ahí, ¿eh? él está hay intimidad como atacando, ¿no? sí, no, para ir y ella puede grabar y ella como frenándolo, ¿no? frenándolo, la actitud corporal de ella es de hay un brazo de un tipo ahí, ¿no? también digo, eh esto nos acaba como llegaron al bar también esto nos acaba de llegar no sé qué bar es vamos a tratar de averiguar un poco más vamos a buscar más data porque nos acaba de llegar esto no será la grabación, ¿no? sí, hay que ver, ¿eh? no sé el backstage puede ser un back, ¿eh? puede ser un back, ¿no será? yo, eh, eh, a ver es un bar, eso se ve porque hay un sí, ahí está la barra y está un barman hay un par de copas hay un chabón alguien lo identifica que nos escriba están vestidos elegantemente no están de bar como salvo por eso digo pero no fue la única foto no, no es la única viste que a veces a veces pasa a los fotógrafos a los paparazzi les pasa que por ahí tiran ¡puc! dispararon justo y invocaron la foto justa sí, claro y los famosos los que son vivos lejos de ir a correr o romperle la cámara a esa boluda que ya no se usa más van y lo parlan bueno, a mí lo que me dicen es que esa foto sería de un back en un bar que estaban grabando no sé y que fue una foto inofensiva pero que molestó claro a los protagonistas les molestó como diciendo parece viste que a veces te pasa que vos vas a cubrir algo no te das cuenta y una alarma decís ¿por qué me sacaste esa foto? borrala a ver que mostrame la famosa cola de paja claro borrá esa foto y te doy otra ahí está que es la moda no le rompas la cámara te doy otra hasta ahí puede ser una escena ¿entendés? no tiene nada malo si querés pero si el testigo dice que no ¿pero si se enojó? ¿por qué piden que la borre? pero a eso voy claro eso es lo que no se dan cuenta los famosos a veces que nos avisan a los periodistas con esos mensajes claro porque si vos decís hasta acá llegaste ¿por qué me sacaste esa foto? entonces decís ¿y por qué te pones tan mal? ¿qué te pasa loco? ¿qué tiene de malo la foto? ¿qué tiene de malo la foto? sí o te doy otra sí darse cuenta se dieron cuenta por la cercanía de la cámara es obvio entonces sí pero si fuera el back vamos a suponer que es el back de la novela claro que era una escena es una escena ¿qué te molesta? ¿qué te molesta?